Luego de haber escuchado las exposiciones de los seis postulantes para el cargo de fiscal regional de Antofagasta, el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones confeccionó durante la tarde de este martes la terna con los profesionales seleccionados que continúan disputando el puesto. De este modo, tras la realización de una audiencia pública, se dieron a conocer los tres nombres que siguen en competencia por el cargo. Ana María Escobar, fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Antofagasta, Ivonne Alfárez, directora ejecutiva regional de la Fiscalía Regional, y Juan Castro Vecchios, jefe de Sistema Regional de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la región de Antofagasta. Resultados que deben ser comunicados de manera oficial a la Fiscalía Nacional para que la entidad inicie el proceso interno de selección. Sobre esto se refirió el fiscal nacional Ángel Valencia, quien a nuestro medio indicó que está en conocimiento de los nombres que siguen en competencia. Hemos tomado conocimiento que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta ha resuelto la terna de postulantes para el cargo de fiscal regional de dicha región. El proceso en esta Fiscalía Nacional se inicia una vez que recibamos la comunicación oficial por parte de dicha Ilustrísima Corte con las candidatas y el candidato que han sido incorporados por ella y que continúan en este proceso de designación. El oficio enviado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta debe ser recepcionado por la Fiscalía Nacional prontamente para así ratificar los tres nombres que continúan en un proceso que contempla dos etapas voluntarias y una obligatoria establecida por el Ministerio Público. Primero, someterse a un test de control de drogas. Segundo, someterse también a una evaluación psicolaboral independiente. Y una tercera, que es obligatoria, que es la de exponer ante este Fiscal Nacional y el equipo de la Fiscalía Nacional sus planes para la persecución penal y la seguridad ciudadana en Antofagasta, en la región de Antofagasta, en lo que corresponde y es responsabilidad de la Fiscalía, como así también para la Administración y la gestión de personas al interior de nuestra institución al nivel regional. Una vez que contemos con estos antecedentes, estaremos en condiciones de poder elegir al mejor fiscal regional posible, ya sea ella o él, para la región de Antofagasta para los próximos ocho años. Con la elaboración de la terna y su entrega oficial, será el Fiscal Nacional el único encargado de ratificar el nombre de la próxima persona que ocupará el cargo de fiscal regional de Antofagasta por los siguientes ocho años. Las y los postulantes que se presentaron ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta para disputar el cargo de fiscal regional fueron los seleccionados. Ana María Escobar, quien obtuvo seis votos a favor, Ivonne Alfárez y Juan Castro Vecchios con tres preferencias cada uno. Y además los profesionales Bernardo Orellana, Nelson Díaz y Cristian Aguilar, quienes quedaron fuera de competencia.